¡Maiorita no confinó! ¡En Venezuela! ¡Cuánto rito me lo regaló! ¡En Venezuela! ¡Los americanos me lo regaló! ¡Los americanos me lo regaló! ¡Y mi regreso cumplió! ¡Hombre! ¡Maiorita no confinó! ¡Maiorita no confinó! ¡Cuánto rito me lo regaló! ¡Maiorita no confinó! ¡Me ll ¡Y mi regreso cumplió! ¡Centa Víctor! La gente está divina, un verco con cultura, chile con el que Tiene a la madre, la saluga, el color pini rubina Y un hueco, Maraguay, el barro con Costa Rica Porque viene llegando, la seña de tu camino El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida El mundo se está sumando, la gente está con la vida ¡Gracias!